Por eso, ¡cállate! Sobre la mar, con caracolas y estrella mares y por anillos que alegres santa Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canto alegre, para avanzar El niño marino, contento sueña Con la sonrisa, del niño Dios Que se ve, de concha nada De luceos, y aleluya Sobre la mar, sobre la mar ¡Aleca! Canta la noche, canta el mar Canto alegre, para avanzar El niño marino, contento sueña Con reyes amos, sobre la mar Con caracolas y estrella mares Caracolillo, que alegres santa Sobre la mar, sobre la mar Canta la noche, canta el mar Canta la noche, canta el mar Canto alegre, para avanzar Sobre la mar, sobre la mar Abre la mar ¡Gracias y te destruyes! Abre la mar Gracias.